¡Hey hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estamos en un nuevo video para el canal y... ¡Venga! Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos Bueno chicos, hoy estaremos viendo los mejores 20 goles de River Plate de la década Pero hoy no quise reaccionar solo, hoy quise que me acompañara un gran amigo mío que se llama Joel Así que espero que les guste y vamos dando nuestra opinión aquí en el video Nada, no la quiero hacer tan larga, si son nuevos los suscribas al canal, regálame un like, déjame un comentario, activa la campanita Sígueme en Instagram, links en la parte de abajo, sencillo, fácil, y vamos a comenzar con estos mejores... Aquí dejamos el Instagram abajo de la cámara Ahí dice, ahí abajo, está abajo el Instagram, abajo de la caja de descripciones Y así que vamos a comenzar con este video, a ver, ¿a qué equipo le vas? Además, ¿qué equipo le vas en México? Aquí en México, ¿a qué equipo? O sea, yo le voy a la chiva, yo le voy a la chiva, ¿a cuál le vas? A América A América, ok, rival el chavo, rival, o sea, no sabe de fútbol Y en Argentina, lo que vamos a ver ahorita es el equipo de River Plate, que es el equipo que yo le voy a la Argentina Así que vamos a estar viendo los 20 mejores goles y nada, vente, vamos a comenzar y venga A ver, si te fijas, le hizo un túnel justito antes, antes del disparo, sí, ve eso, mira Le hace el túnel ahí ¡Ay, Dios! Ni sabe qué él le hizo No, yo le disparo, el portero El portero ni supo sienta, bueno, nomás se quedó viéndola Pero con golazo Y lejos, está lejos de la porterina Mira, el portero ni se la esperó Ahí vamos a ver el otro, a ver qué está Ok, ese es el recorte ¡Oh, ole! ¡Ole! 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 ¡Ooo! ¡No, fue un golazazo, verdad! ¡Fue un golazazo! ¡Fue un golazazo ese! ¿Se da un golazazo? No, él lo metió bien fue un golazazo ¿No? Se quitó a todos, mira Se quitó a todos ¡Uuu! Nah, ese sí fue un golazazo Yo creo que eso es lo más difícil cuando juegas a fútbol, quitarte a todos Se ve facilito, ahí ves como que se nos quita rápido ¡Pero no! No, súper, mega difícil Mira, ve, ve, ve O sea, es que se inspiró Porque desde que agarró la pelota dijo ¡Se presionó! Se dijo, yo solo la voy a hacer, mira Y mira, uno, dos, tres Y el portero, portero cuatro y golecito ¡Uuu! Ahí viene No, esos son goles, todos son goles ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vamos, vamos! O sea, fue un golazo porque no podía entrar en otra parte En la pura esquina Así, poquito más para la derecha, poquito más para la izquierda ¡Vamos al otro! Mira, mira ¡Seguido! ¡Uuu! ¡Sí! ¡The River campeón! ¡The River campeón! ¡Hasta para el rey! ¡Venoma! 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 ¡Uf! ¡Qué golazo! ¿No se va? ¿No se va? ¿No se va? ¿No se va? ¿Desde ahí le va a pegar? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oye! ¡No fue golazo! ¡Sí! ¡Fue golazazo! ¡Un golazazo! Mira, vea, si te das cuenta, mira Cuando entró en el segundo poste, ve el rayazazo ¡Uuuu! Oye, pero qué rezo le pegan los ojos ¡Está re lejos! ¿Qué? Le pegan súper fuerte, tiran ¡Un golazo! ¡Leonel Jesús! ¡Bangioni! ¡En siete dice que ahora el partido! ¡Qué golazo! ¡Leonel Bangioni! ¡Ay Dios! ¡Azacan como algo! ¡Ese Leonel Bangioni! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué gole pase! ¡Solo! ¡Uh! ¡Oh! Esos son, esos para mí son goles, les llamo goles elegantes Porque es como que así, lo mandó bien bombeadito, no se esforzó Ve, 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 ve como la garga La manda medio pica, poquito, mira ¡La pica! ¡La pica hacia arriba! ¡La pica hacia arriba! Tira, cohecha ¡Con una columna! ¡Van la lentidad! ¡Oh! ¡Eso es un balazazazazazo eso! ¡Oh no! ¡Alta y baja! Eh... Esos goles son para mí los más impresionantes, por la calidad del golpe A ver... ¡Ok! ¡Oh! ¡Y la va agarrada así de primera! ¡Oh! ¡Rematación! ¡Eso! 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 ¡Rematación! ¡Le vamos a poner el nombre rematación! ¡Es una buena rematación! ¡Es una buena rematación! ¡Vean este! ¡Eso! 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 ¡No! 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 ¡No hay autogoles! ¡Todos son goles! ¡Todos son goles! Es un golazo Es un golazazo, hermano Fue un poco de culpa Fue un poco de culpa Fue un poco de culpa al defensa Porque no cabeció y se quedó parado Eso es lo que no tiene que hacer Un defensa, siempre tienes que ir por la pelota Como yo se voy por la pelota Es que le pegan muy bien al balón Le pegan desde acá para acá Hace cuenta que aquí está el área Y aquí están Y aquí está la portería Desde acá le tienen un pavor Desde fuera del área tienen un pie impresionante Un pie pero impresionante Mira, sí, sí, mira Ve, ve, ve ¿Qué te pasa? Agua, agua, tiene el toqueteiro El toqueteiro Javier, ¿sí viste eso? Sí Ve, date cuenta cómo Eso se llama jugadas de pared Se la toca uno, se la toca Se la regresa al otro Se la regresa otra vez Se la toca al otro Toca y pasa Toca y pasa Toco y pasa Toco y pasa Eso se llama jugar de pared Golazo, eh Golazo Ahí va, ahí va Ay, qué hermoso gol No, es un hermoso gol Ve, esos son los goles que tienen que ser hermosos Ve por Kira Exacto donde tenía que entrar Encuentra campanea poquito Aquí está Ajá Y aquí está la cancha Mira, ve, 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 ve Ve Oh, qué belleza Qué belleza Qué belleza Ok, va Centro Esquina Le quedó Buen gol Buen gol también Esa fue una media tijera Le fue una media tijera Ahí se ve Ajá Ahí se ve la pelota que va a caer el caño Mira, mira Media tijerita Le quedó, le quedó Excelente Señores Siempre está Carlos Sánchez Lista Uf Oh Que la mete Carlos Sánchez Pasó la pelota Tres segundos Oh Fíjate que ese gol Ese gol estó padre Porque le pegó O sea, como tableadito Un poquito Y el balón se fue casi prácticamente solo La portería Ve O sea, no va ni fuerte Va como Como la chilena De esos goles Que los puedes ver Cuando tú le pegas Y ves como se está metiendo ahí Y la chilena Como la chilena Ah, fue un buen gol Ok, pase largo Le quedó Oh 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 Ay Cabecita, cabecita Se la vuelve a poner Oh No la dejó ni caer No dejó ni que pegar en el pasto Así era Uno Dos Tres Dos Tres Va para adentro Golazo hermano Golazo Golazo Ok, lo va a pegar ahí Sánchez, Sánchez, Sánchez Esos son golazos Esos son golazos Esos tengo Es profesionales Sí, sí, profesionales Son golazos buenísimos Corazo 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 Gol Armas Sabes que fue un golazo Sabes que fue un golazo Porque se ve la intención De que él Quería meterla ahí Le pegó para pegarle a Ira Ahí está Aquí está el círculo Y le pegó Descrito Esos son golazos El centro de la región Y muy bueno, Sánchez ¡Oh! A veces Sánchez jugó aquí en México también Este jugador ¿Ese? Sí Ah, no, mentira No jugó en México Ahora me equivoqué Es uruguayo, creo No, me acuerdo que lo vi en el Mundial Pero con Uruguay Si no se me olvida es Uruguayo Golazo ¡Oh! ¡Oh! ¡Se va! ¡Se va! ¿Qué fue? ¡Se gira solo! ¡Corre bien rápido! ¡Oh! ¡Corre! Corre muy rápido La neta Corre muy rápido Un remate Pero que remata Sí Prácticamente se fue solo Y la agarró desde ahí Se quitó el primero Mira Yo creí Yo creí que se le iba a dar a este Pero ya como que lo vio en fuera de lugar Y dijo No, me rijo yo solo No, se dejó de ir Ahí Yo se la hubiera pasado al de arriba Pero qué bueno que se metió Pero yo la hubiera pasado al de arriba Porque ya está más fácil Él ya llegaba solo ¡Olé! Pero hizo un rematación Ve este gol Velo Velo como lo fabricó Primero hace un túnel Se la toca al otro Se la regresa de tacón Y dispara Velo Ve la reflexión Fíjate Fíjate Mira, ahí es el túnel Ahí la túnel Se la toca al otro El otro se la regresa de tacón Mira ¡Fue el pase! Mira, ahí está el túnelcito Víjate, ayuda Túnelcito Se la regresa Tú La toca Adentro papá Ahí está, ahí está Ahí se va a ver bien el túnel Lira Lira ¡Olé! ¿Le hizo con la pata de atrás? Sí, la alpase de tacóncito De hecho, no se la pasó a él Un gol perfecto ¡Uy! 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 ¡Qué chilena! Esa sí fue una chilenonga preciosa Como cristiano Ve cómo la agarró ¡Uy! ¡Antes que saliera de la línea! ¡Uy! ¡Uy! ¡Papá! Ahí va ¡Uy! 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 ¡Un tiro de esquina! ¡No! ¡Fue el manderón! ¡Tiro libre! ¡Era un tiro libre! ¡Es barrera! Sí, pues un tiro libre Pero fue un bolazo Yo creo que quiso mandar un centro Y se metió a la portería ¡Ya no! ¡Y bueno chicos! Ahí quedó el video Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Esto para mí estuvieron ¿Qué piensas de los goles? Fueron impresionantes ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Fueron de los mejores goles Que he visto Vaya Creo que tienen un buen disparo De fuera del área De fuera de la portería Tiene muy excepción De la pura emoción Y nada chicos Recuerden suscribirse al canal Regalame un like Dejar un comentario Activa la campanita Aquí le dejamos El Instagram Abajo de la campanita Muy bien Ahí está chicos Y nada Nos vemos hasta la próxima Y recuerden las palabras mágicas Chau chau Adiós